Hoy voy tarde y necesito una cena rápida, que sea rica, que alimente y que sea súper sencilla de hacer. Y he mirado la nevera y tenía huevos, tenía pavo, tenía los tomates secos, un poco de mozzarella, una tortita de estas mexicanas. Vamos a hacer algo súper bueno. Empezaremos por batir los huevos, los huevos frescos de corral. Echamos un poquito de orégano, un poquito de pimienta y un poquito de sal. Cortamos la mozzarella. Calentamos una paella para hacer lo que sería la tortilla y empezamos. Un chorro de aceite. Lo calentamos bien. Cuando notemos que está caliente, lo echamos. ¡Gracias! Custos de maíz. ¡Gracias! No, no. No, no. No, no. No, no.